¿Qué dijo Hemingway el día en que le dieron el premio Nobel? El escritor norteamericano Ernest Hemingway ha ganado el premio Nobel de literatura. Estoy muy contento de ser el primero cubano sato a ganar este premio y alegre que han dicho las autoridades que era basado sobre un paisaje cubano que es Kojima, más o menos mi pueblo. Hemingway ganó el premio Nobel de literatura en 1954, según palabras del jurado, por su dominio del arte y la narrativa, más reciente demostrada en El Viejo del Mar y por la influencia que ha ejercido en el estilo contemporáneo.